El Sinfónico Bueno, lo del Sinfónico fue una locura. La idea era llevar a un público que nunca había visto un espectáculo sinfónico con una banda sinfónica en un teatro como el Teatro Solís. La mayoría de las personas que estaban ahí, de los niños y las niñas que estaban ahí, nunca habían asistido una cosa igual. Yo había buscado antecedentes, no solo en Uruguay, sino a nivel de América, y no se había hecho. La verdad que todos los que estuvimos en ese concierto estábamos bastante nerviosos. El teatro estaba preparado para tener 5 sillas de ruedas y había 30 sillas de ruedas en ese concierto. Una gran predisposición del Teatro Solís y de todas las personas y esa noche en particular fuera para todos, para todas, un momento de disfrute. Casi 2.000 personas. Teatro agotado, lleno. Fue muy emocionante. Para mí lo que más me emociona que un padre o un niño con autismo es cuando alguien me dice pude traerlo por primera vez. Y a veces la inclusión se basa en eso, en simplemente decir que en ese lugar se puede y se permite. A vestirse, a vestirse, la cabeza va primero, un brazo, el otro, mi cuerpo al visto yo. A vestirse, a vestirse, me pongo el pantalón, una pierna, la otra, mi cuerpo visto yo. A vestirse, a vestirse, me pongo los zapatos, izquierdo, derecho, mi cuerpo visto yo. Ay, vos sabés que yo no sé, me asustó tanta gente. Un poquito, Fabi. Y no sé que me puse la ropa rápido, pero en realidad tengo frío. ¿Qué me tengo que poner si tengo frío? A ver, está re frío afuera. Un buzo me tengo que poner. Me voy a poner un buzo. Un buzo. A vestirse, a vestirse, me pongo el buzo. Un brazo, el otro, mi cuerpo visto yo. Pará, pará, porque tengo mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. ¿Qué más me pongo arriba del buzo? ¿Qué me pongo? La campera. A vestirse, a vestirse, me pongo la campera. Un brazo, el otro, mi cuerpo visto yo. Pará, 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 un poquito, pará, un poquito, porque tengo la campera, pero se me congela el cuello. ¿Qué me tengo que poner, el cuello? ¿Una milanesa? ¿Cómo me voy a poner una milanesa? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? A vestirse, a vestirse, me pongo la bufanda, en el cuello. La bufanda, mi cuerpo visto yo. Pará, pará, pero yo a veces ando en moto y se me congela la manito. ¿Qué me tengo que poner en la manito? ¿Qué me tengo que poner? ¿Un huevo frito? ¿Qué? Los guantes. A vestirse, a vestirse, me pongo los guantes. Izquierdo, derecho, mi cuerpo visto yo. Pará, 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 porque a veces tengo frío en la cabeza, se me congela la cabeza del frío. ¿Qué me pongo? Un zorro. ¿Cómo me voy a poner un zorro? Me hace caca el zorro. Un gorro. A vestirse, a vestirse, me pongo el gorro, en la cabeza, va el gorro, mi cuerpo visto yo. Oh, ya estoy vestido. Oh, ya estoy vestido. Vengan todos a la mesa, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la gordura será el plato. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la carne, la papa, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la fruta y el postre, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la carne, con mi familia y mis amigos, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Su atención, por favor, ¿qué tienen ganas de comer hoy? Milanesa, escuche por ahí. ¿Quién tiene ganas de comer Milanesa? Me dicen que no. ¿Milanesa con qué? Con loquita. Con alfajores. No, no, no. Con papas fritas o con puré. Papas fritas. Comida saludable. Y con ensalada. Comida saludable porque hay que saludarla. La saludamos. Vamos con Milanesa. La Milanesa con puré. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Y después que comimos, comieron toda la comida, viene la parte más linda de todas que es el postre. Y estamos todos de acuerdo que el mejor postre del mundo es helado. ¿Helado de qué? ¿Helado de choripán? No, no, no. ¿Helado de asado? No, no, no. ¿Helado de chocolate y crema? Ahora sí, señores de la banda. ¡El helado! ¡Helado de fresa! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Esta es una canción para ir a la escuela y la canta mi amiga Samantha Navarro. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Aprendemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aprendemos los colores, verde, rojo y amarillo. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Aprendemos a jugar a la hora del recreo y a cantar lindas canciones. Con todos los compañeros. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Pará, 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 pará. ¿Se animan a cantar con nosotros? Vos te animan como se dice. Mirá, nosotros decimos me gusta ir y ustedes tienen que decir a la escuela. Pero como loco, como desacatado. Samantha va a cantar eso y ustedes largan así. ¿Están preparados? Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Otra vez. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. ¿Vos sabés que yo creo que yo tengo más convocatoria? Bueno. Estamos haciendo una apuesta con Samantha de quién, a quién acompaña más, si a ella o a mí. Ahora conmigo. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra. Samantha Navarro. A clase. Y las palmas arriba, a ver. Ya, ya. Y el coro bien sencillo. El timbre de la escuela, cuántas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de la escuela. La primera vez es cuando llegamos, vamos a la clase, nos sentamos en los bancos. El timbre de la escuela, cuántas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de... ¡Que se escuche! El timbre de la escuela, cuántas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de la escuela. Y la segunda vez es para el recreo, salimos al patio, probamos y corremos. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche las palmas, dale! ¡Chá, chá, chá! Queremos escuchar el corito bien fuerte. ¡Cantan los pasos, cantan los niños, dicen! El timbre de la escuela, cuántas veces suena. ¡Afuerte! ¡Una más! El timbre de la escuela, cuantas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de la escuela. La tercera vez volvemos al salón y con el maestro aprendemos su control. El timbre de la escuela, cuantas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de... ¡Que se escuche! El timbre de la escuela, cuantas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de la escuela. El último timbre es para saber que a nuestra casa ya vamos a volver. El timbre de la escuela, el timbre de la escuela. El timbre de la escuela, cuantas veces suena. Suena cuatro veces el timbre de la escuela. Y con las manos hasta arriba, dale que nos vamos a casa Ya, 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 ya Mañana me hace Muchas gracias ¡Damián Descano! ¡Damián Descano! Los más chicos adelante Los altos van atrás Y mantengo la distancia Cuando tengo que esperar Al llegar a la escuela Hay que hacer una fila Y formar otra vez A la hora de la salida Formar la fila otra vez A la hora de la salida Al llegar a la escuela Hay que hacer una fila Y formar otra vez Y formar otra vez A la hora de la salida Formar la fila otra vez A la hora de la salida Formar la fila otra vez A la hora de la salida Formar la fila otra vez Formar la fila otra vez A la hora de la salida Formar la fila otra vez A la hora de la salida Darío Pérez y Cristian Font Yo les quiero contar Que él es un gran cantante Él tiene tea Se llama Matías García Y lo recibimos con un aplauso enorme Se abre la puerta cada día Para volver a empezar Y el abrazo de la maestra Me lleva a mi segundo hogar Corriendo en el patio Jugando y aprendiendo a sumar Sentado en el banco Veo pasar Los países y los peces del mar Números y figuras Las palabras con que vamos a hablar Y muchas historias Que me hacen soñar La escuela nos da la bienvenida Tenemos muchas cosas que aprender La escuela nos enseña cada día En ella nos ayudan a crecer Es mi escuela Es mi lugar Es la infancia Es la amistad La merienda Y el recreo Es la huerta Y es mi escuela rural Y a la salida Y a la salida Es el abrazo Un ras por una caída Un sueño Un abrazo Un partido Que no pude ganar Los deberes en la mochila Un beso Un beso Una picardía Y los años más felices Que voy a recordar La escuela La escuela nos da la bienvenida Tenemos muchas cosas que aprender La escuela nos enseña cada día En ella nos ayudan a crecer En ella nos ayudan a crecer En ella nos ayudan a crecer Patías García Esta es una canción para pintar Un, dos, tres, cuatro Pinto, pinto, pinto yo Pinto, pinto, pinto yo Pinto, pinto, pinto yo Pinto, pinto, pinto ¿Con qué color empezamos a pintar? El azul Con azul pinto yo Pinto, pinto, pinto yo Con azul pinto yo Pinto, pinto, pinto Y ahora nos toca ¿Qué color? El rojo El rojo Con el rojo pinto yo Pinto, pinto, pinto yo Con el rojo pinto yo Pinto, pinto, pinto Y ahora Yo creo Yo creo Que vamos a pintar Con el verde Con el verde pinto yo Pinto, pinto, pinto yo Con el verde pinto yo Pinto, pinto, pinto Y ahora Y ahora El naranja Con el verde pinto yo Pinto, 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 pinto yo Pinto, pinto, pinto Nos queda un color más, ¿cuál? Yo creo, el amarillo Amarillo pinto yo, pinto, pinto, pinto yo Amarillo pinto yo, pinto, pinto, pinto Y ahora sí, vamos a pintar con todos ¡Con todos los colores! Con colores pinto yo, pinto, pinto, pinto yo Los colores pinto yo, pinto, pinto, pinto yo Wilson, tengo a Wilson allá que toca la tuba Yo voy a pedir que me acompañe a hacer pichí Wilson, me acompañe a hacer pichí Un, dos, tres, cuatro Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer pichí A hacer pichí A hacer pichí Pichí, pichí Vamos compañero Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer pichí A hacer pichí A hacer pichí Pichí, pichí Necesito que me ayuden con esto Cuando yo digo hacer Ustedes tienen que gritar pichí Es muy importante ¿Están preparados? A ver, vamos a hacer un ensayo allá arriba Toda la barra ¿Hacer? Sí Es espectacular A ver, de vuelta ¿Hacer? Sí Ahí vamos entonces Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer A hacer A hacer Pichí Una vez más Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer A hacer A hacer Pichí No, no, no Esto es así Hacer pichí Gritar pichí Como desacatado No Hay que levantar la mano Cuando pedimos para hacer pichí Entonces lo que vamos a hacer Es levantamos el puño Como la revolución Esta es la revolución del pichí Compañero pichinaco Cuando decimos pichí Hacemos pichí Esto va a ser tremendo videoclis Va a ver que todo va a ser así ¿Están preparados? Oh, no Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer A hacer Vivo otra vez Al baño voy Al baño voy Al baño voy Voy, 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 voy A hacer A hacer A hacer Pichí Pichí Tengo el pelo largo Me lo tengo que cortar A la peluquería A la peluquería Me tienen que llevar Tengo el pelo largo Ya no me puedo peinar Con tejeras y cepillos Hermoso va a quedar Hermoso va a quedar Me cortaré el pelo Prolijo quedaré Me cortaré el pelo Aunque volverá a crecer Me cortaré el pelo Tengo el pelo largo Me lo tengo que cortar Señor peluquero Me puede usted ayudar Me quedo quieto Me quedo quietito Y no quiero trabajar Me veo en el espejo Hermoso va a quedar Me cortaré el pelo Con el hijo quedaré Me cortaré el pelo Aunque volverá a crecer Me cortaré el pelo Me cortaré el pelo Con el hijo quedaré Me cortaré el pelo Aunque volverá a crecer Me cortaré el pelo Oh, 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 oh Oh, oh En mi bicicleta Yo quiero viajar Cruzar el patio Y la ciudad Sentir el viento En mi cara pasar En ella yo puedo volar Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Sin parar Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Sin parar Pero sin rueditas Tengo que aprender Y mucho equilibrio tener Así más rápido voy a avanzar Y nada me va a detener Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Sin parar Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Y pedaleo Sin parar Alguien me da el primer empujón Y me ayuda a acelerar Y me ayuda a acelerar Primero un pedal Luego el otro pedal Voy firme en el manillar Pedaleo Pedaleo Y alguna vez yo me puedo caer y enseguida me voy a levantar Porque así yo sé que voy a aprender y nunca voy a parar Y pedaleo, y pedaleo, y pedaleo sin parar Y pedaleo, y pedaleo, y pedaleo sin parar Y pedaleo, y pedaleo, y pedaleo sin parar Mariana Martínez Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una música con el cuerpo ¿Qué les parece? ¿Me ayudan? ¿Podemos hacer un ritmito? ¿Se animan a hacer un ritmito? ¿Y yo hago como una...? ¿Cómo sería, Pablito? Por ejemplo, y esto podría ser como con el cuerpo, ¿no? Pero yo no sé si lo puedo cantar esto Quiero invitar a una gran amiga mía y mi jefa en la voz La señora Valeria Lynch ¡Acompáñela! Cuido mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Cuido mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Cuido mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Cuido mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Nadie lo va a lastimar A ver... Cuido mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Cuido mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo Los días de la semana, son siete como se llaman Te digo como se llaman, los días de la semana El lunes es el primero, el martes viene después El que sigue es el miércoles, y así ya tenemos tres Después va a venir el jueves, con el viernes ya son cinco Y con el fin de semana, llegan sábado y domingo Los días de la semana, son siete como se llaman Te digo como se llaman, los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo, los días de la semana ¡Muy bien! Ahora aprendí Anitta Valiente, Josefina Damiani En verano hace calor, está muy fuerte el sol Los días son más largos, uso el ventilador El otoño ya llegó, hizo cuando se llevó Las hojitas secas, el paraguas del señor Son las cuatro estaciones del año Verano, verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año El invierno es muy frío, es la napa de mi tío Se prende la estufa, usamos mucho abrigo Primavera ya llegó, empieza a ser calor Se llena de flores, de aroma y de color Son las cuatro estaciones del año Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año Son las cuatro estaciones del año Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año Cantamos las cuatro estaciones, cantamos las cuatro estaciones Verano, otoño, invierno y primavera Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Cuando estoy enferma, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan los dos Cuando me lastimo, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan su amor Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Cuando tengo miedo, lo que quiero yo Son todos los mimos, son todos los mimos que me dan los dos Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos de papá y mamá Repitan conmigo Mimos, 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 mimos de papá y mamá 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 que voy a conquistar, cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. El Antártico, en el sur está el Antártico, con icebergs de verdad, ballenas y pingüinos al pasar, saldrán, cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. Cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. El Índico, misterioso es el Índico de África hacia Australia, pasando por la India y tigres de Engala. Cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. Cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. El Pacífico. El más grande es el Pacífico, muy tranquilo es, desde Asia y Oceanía y América Latina. Cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. Cinco los mares que voy a navegar, o sea, los gigantes que voy a conquistar. ¡Aprendieron piratas! Atlántico. ¡Ártico! 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 Pacífico. ¡Sí! ¡Antártico! ¡Antártico! ¡Líndico! ¡Todos! ¡Los hemos conquistado! ¡Los hemos conquistado! Te saco toda la ropa, las medias y los zapatos, para meterme en el agua. Es la hora del baño, me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua, y es calentita, para bañarte todos los días. Me gusta el agua. Algún día dejaremos de hablar de inclusión, ¿verdad? Se dará esto, la convivencia. Y hasta ese día esperaremos. Si tengo que esperar, yo puedo contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tengo que esperar, yo puedo cantar. La, 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 la. Si tengo que esperar, yo puedo cantar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tengo que esperar, yo puedo cantar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Su atención, por favor. Quiero pedir a mis amigos invitados e invitadas que vengan con nosotros a cerrar, por favor. Mariano Martínez Samantha Navarro Valeria Lynch Anita Valiente Josefina Damiani Matías Espontone Mendaro Darío Cristian Font Este es un coro que dice así Y nos tienen que cantar conmigo Vamos con la banda La 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 Pará, pará, pará Saben que esta canción está inspirada en una banda que a mí me encanta mucho que se llama Los Beatles La tienen, ¿no? Los Beatles, Beatles Beatriz Beatriz escribe Y esta está inspirada en esta canción, mirá, pero me tienen que acompañar ¿Me acompaña? ¿Está preparado? Dice, más o menos así, mirá La 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 Hey, G La 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 Hey, G A una gente, la gente Dice ahí La 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 Hey, G La 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 Hey, G La 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 Jesús ¡Dala, dala, 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 waga, waga, waga! ¡Una mano, una mano! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!